Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. Celebra hoy la iglesia, la fiesta de San Antonio de Padua. Nació en Lisboa, el 15 de agosto de 1195. Bautizado con el nombre de Fernando Bulioens. Desde muy tierna edad, profesó especial devoción a la Santísima Virgen María. Se consagró a ella como guía y sostén de su vida. Estudió gramática, aritmética, música y geografía en la Escuela Catedralicia. Luego ingresó al monasterio San Vicente de Fora. Estudió Sagrada Escritura y los padres de la iglesia. Su familia y amigos no aceptaron su opción de vida. Para evitar las visitas y presiones, renunció a la herencia familiar. Se trasladó al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, canónicos regulares de San Agustín. Llevó una vida fervorosa, entregado a la oración y al estudio. Conoció la comunidad franciscana de Coimbra y le atrajo su pobreza y espíritu fraterno. Los restos mortales de los franciscanos asesinados en Marruecos fueron llevados allí. Esto afianzó su deseo de consagrarse al apostolado entre infieles. Debía cambiar de monasterio porque en Santa Cruz no había este apostolado con infieles. Por tanto, ingresó a la orden franciscana de frailes menores. Le impusieron el hábito y cambió su nombre por Antonio. En noviembre de 1120, se embarcó en misión para Marruecos. Pero recién llegado, contrajo la malaria y tuvo que devolverse. Permaneció en Sicilia unos días y luego viajó a Asís para asistir al capítulo general. En julio de 1121, asistió al capítulo y allí conoció a San Francisco. Fue enviado durante un año al eremitorio de Monte Paolo, cerca de Forlí. En una soledad de una cueva, se retiraba a orar y ayunaba todo el día. Predicó un sermón en la Catedral de Forlí a religiosos dominicos y franciscanos. Maravillado por la sabiduría y contenido, el provincial le nombró predicador. Recorrió el norte de Italia, centro de la herejía de los cátaros, y logró conversiones. Pasó a Bolonia como profesor de teología de los franciscanos. San Francisco era consciente de la necesidad de una idónea preparación de los frailes. Luego lo trasladaron al sur de Francia, para combatir allí la herejía. Lo hizo con su vida ejemplar, charlas a los no creyentes y catequesis para fortalecer la fe. Nombrado provincial de Rumania, era muy querido por sus frailes y los fieles. En el capítulo 1230, pidió al general de la orden, lo retirase del cargo por su mala salud. Predicó ante el papa Gregorio IX y la curia romana. El papa lo llamó Arca del Testamento. Se trasladó a Padua y se instaló en la capilla de la Estela. Escribió una serie de sermones. Su salud empeoró. Se retiró al cercano lugar de Campo San Piero para descansar. El viernes 13 de junio de 1231, recibió la extrema unción. Recitó salmos penitenciales. Entonó un cántico a la Virgen y con la mirada fija dijo, Veo a mi Señor. Y falleció. El 30 de mayo de 1232, fiesta de Pentecostés, fue canonizado por el papa Gregorio IX. El papa Pío XII, en enero 16 de 1946, lo proclamó Doctor de la Iglesia, con el título Doctor Evangélico. Legado. Santo de una sólida y profunda vida de oración. Humildad a toda prueba. Exquisita caridad. Pobreza total en su persona. Protector de los intereses de los pobres. Los amó entrañablemente. Fidelidad permanente a Dios y a su comunidad. Copiosa sabiduría y ciencia teológica. Orador sagrado de gran profundidad. Santo que más se ha ganado el corazón del pueblo cristiano. León XIII lo llamó, Santo de todo el mundo. Enseñanza para la vida. La humildad de corazón. La pobreza de espíritu que nos hace necesitados de Dios y su amor. Son caminos seguros para crecer en la vida interior y avanzar en el camino de la santidad. Oración a San Antonio de Padua pidiendo su ayuda. Te saludo, San Antonio, y me rebosijo en los favores y prodigios que Dios te ha concedido. Te recuerdo en especial tu momento de gran alegría cuando el Divino Niño Jesús te abrazó con gran ternura. ¡Oh, qué gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión! Por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatífica visión, que ahora le tienes a Él cara a cara. Te ruego y te pido, oh querido San Antonio, que me ayudes en mis aflicciones, problemas, necesidades y la cruz que vivo en este momento. Permite que tu corazón interceda por mí. Dile al Señor de mis dolores y necesidades. Una palabra, una mirada de tu corazón que tanto ama el Niño Jesús, me llenará de alegría y de gratitud. Amén.